... ... ¡Dale la ocho! ¡Dale la ocho! ¡Dicho que no se la deás al ternero guacho! ¡Dicho que no se la deás! ¡Ey! ¡No me digás, si es! ¡Estoy bien, ya! ... ... ¿Y cómo se dice? ¡Ahh! ¡Ah! Pero son brutos, eh! ¡Son naranjeja! ¡Ah! El señor sabe lo todo. Usted, Mocito, tiró la pelota para el otro lado. ¡Así que, dele vayas a buscarla! ¿Qué se cree? ¿Que le voy a andar llevando a los cancanas a la abuela? ¡Cela las ver, hija! ¡Pero vos estás loco! ¡Tan chiquito el choco que tiene la vieja pocha! ¿Cómo? ¿Qué es que hueso? ¿Qué te llamo por todos los huesos? ¡Ah, ya! ¡Deje de mentir! ¿Sabes cómo le he puesto a Doña Pocha? ¡Pi-ca-cho! ¡Ah! ¡Míralo vos! ¡Yo te agradezco! ¡Vos, Facudito, que vos los quieras! ¡Ay, dame a la buchita leyenda y escribís! ¡Pero deja los hechos de un caño así nomás! ¡Dale! ¡Anda a buscar la pelota que es mía! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Ay, Diosito mío! ¡Ay, dame que no vaya a ver la vieja pocha! ¡Que me largue el choco! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no! ¡Saltad! ¡Saltadad! ¡Ah! ¡Andale! ¡Dolga pocha! ¡Que le mete el ternero a un hueso! ¡Weeey! ¡Ay, muchachos desgraciados! ¡Yájate de acá! ¡Choco! ¡Curré! 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 ¡Mira el picacho! Octavio, Octavio, ¿dónde estás? Hace dos horas que te estoy esperando. Disculpe, madre. Es que estuve renegando con los peones. No sé qué les pasa. Me vienen a mi tanda nada más a trabajar. Pero hijo, sabés muy bien que hoy es lunes. Acabamos de pasar el fin de semana. Tenés que tener claro que estos peones son todos unos borrachos. Y los lunes vienen todos alcoholizados a tomar. Pero madre, no se los veía borrachos ni alcoholizados. Es más, se los veía cansados. Me dijeron que no habían tomado nada. ¿Y vos les creés? Hijo, estos serranos son mentirosos y ladinos. Tenés que aprender a gobernar. Yo ya tengo casi 70 años y hace 20 que estoy a cargo de esta estancia. Es tu momento, tenés que aprender a hacer esto. Sí, madre, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Pero hace dos horas que tendrías que haber estado acá. Buenas y santas. Hola, don Ramón. ¿Cómo anda, doña Chabela? Pero muy bien, ¿y usted? ¿Qué bien, mamá? Y dígame, ¿sigue viuda? Pero sí, hombre, el finado no va a resucitar a estas alturas. Yo con gusto le podré ayudar con ese problemita. Pero, don Ramón, yo ya estoy vieja. No se haga problema, doña Chabela, que hasta los sauces más viejos brotan en primavera. Lo de... Lo de sauces se lo agradezco, pero lo de vieja está de más. Bueno, disculpe, doña Chabela, lo que parece muy piropero. ¿Cómo le va, suegrito? Muy bien, mijo, pero no cuento los chanchos antes de que nazcan. Los dijo hablar cosas de hombres, traigo el mate. Bueno, doña Chabela. Y, don Ramón, dígame. ¡Mé! ¿Qué? No me hagas caso, joven, yo soy charlatán. Ah, bueno. Eh, ¿ya le ha comentado a su hija lo del casamiento? Y no, mijo, lo que pasa es que la chinita mía todavía es muy pichoncita. La estoy criando, va en progreso. Ah, ¿qué anda con la guitarra? ¡Ah, pero es tan fácil! Ya vas a conseguir un músico mexicano en el año 1870 y pico. Encima de la sierra, Facundito. Besar tus labios, quisiera, y decirle... ¡Para, para, 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 laucha! ¡Por siempre me quedé con pilasado! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Eba embalada! ¿Viste? ¿Qué te dije yo? ¿Dónde está el Ginebra? ¡Dale la Ginebra, la abuela! ¡Shh! ¡Es que nos caemos! ¡Shh! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Es curita broche! ¡Cómo anda, curita! ¡Cómo anda, doña! ¡Acá andamos, curita! ¿Cómo anda usted? ¡Bien, por lo menos! ¿Quieres unos mates, curita? ¡No, doña, gracias! ¡Buena y buena tenia! Bueno, doña... ¿Qué andas haciendo por acá, curita? Doña, yo les voy a explicar. Yo ando buscando un pueblo donde haya gente que se pede. ¡Se pede! ¡Donde haya gente que se mame! ¡Que se mame! ¡Donde haga el lío! ¡Usted me entiende, doña, ¿no? ¡Ay, no, curita! ¿Para qué quiere un lugar así? Yo, doña, quiero irse en el lugar para que la palabra del señor llegue a todos sus hermanos y ellos pueden creer en Dios que es nuestra única salvación. ¡Tiene ya razón, curita! ¡Mijo, venga, el cozo! ¡Se ha olvidado de acá! ¡Uh, qué descuidado! ¡Ay, estos chicos de hoy en día! ¡Sí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Salito! ¡Por fin hemos llegado a este pueblo! Una cosa, si esa mula que tiene ahí hablara, esos vagos que están ahí dentro de esa pocija no existirían.